No, no, no tengo que hablar del árbitro yo. Creo que es un partido que vino mal barajado de entrada. Los ocho minutos nosotros nos quedamos con una expulsión que nos complica y a partir de ahí se rompe todo el partido, el esquema. Nosotros lo habíamos trabajado toda la semana muy bien, sabiendo que es un equipo de muchos oficios, Junín. Y bueno, enseguida viene el gol con uno menos todo el partido. Nos costó terminar el primer tiempo, acomodamos en el segundo. Yo cambié los volantes porque pensé que iba a haber más media distancia que en realidad tuvimos, pero no lo pudimos vulnerar. Se cerraron, fue un equipo práctico, fuimos nosotros. No reclamo actitud para nada. Así que nada, esperar el viernes ahora, recomponerse rápido. Este partido pasó, no tiene arreglos, se terminó, lo perdimos. Y prepararnos para el viernes a las 9 de la noche, ir a ganarle a Talleres de Córdoba. Leo, hablabas de la actitud, nadie puede recriminar lo que hoy el equipo trató de correr, meter, pero faltó fútbol. ¿Vos considerás que fue por este cimbronazo de la expulsión que entró una ansiedad? ¿O también tiene que ver mucho el rival hoy? No, el rival es un rival, yo se lo dije a ustedes en la semana, que era un equipo de mucha madurez. Pero nosotros lo podíamos ganar, estando todos bien. Lo que pasa es que se transforma el partido después. Porque nosotros perdemos a Alemán, que hubo un error, ni más allá de si fue o no fue bien expulsado, hay un error temperamental. Es el jugador que nos manejaba toda la pelota parada, le da fútbol al medio, le venía a hacer un gran partido en Buenos Aires. Entonces fue muy difícil, 80 minutos, 85, ponerle, 10 contra 11, un equipo que tiene mucho oficio. Entonces fuimos, nosotros llegábamos a muchos centros, tratamos de buscar por todos lados, con las posibilidades que teníamos, y no pudimos. Esa es la realidad. No se murió nadie, me duele, al hincha de Unión le duele, a todos estamos dolidos, pero con ganas de revertirlo cuanto antes. Leo, a esto que decís de jugar 80 y pico en minutos con un hombre menos, también cómo repercute el golpe de que minutos después de la expulsión te convierte en el gol y ya el partido se hace cuesta arriba por dos. Sí, es doble. Por eso te digo, contra un equipo que tiene oficio de jugadores de experiencia en la divisional, era difícil, ya sabíamos, 11 contra 11. Pero habíamos arrancado parejo, bien. Lo que pasa es que no pudimos aguantar un rato más. Viene el gol a los dos minutos de la expulsión. Nada, el equipo hizo todo lo que pudo dentro de sus posibilidades. No nos desesperamos, no tiramos pelotazos de cualquier lado, tratamos de buscar por los costados, los presionamos en un momento del segundo tiempo, ellos no salían, presionamos por todos lados. Pero bueno, el fútbol es el que gana, tiene razón. Entonces hoy nosotros no tenemos razón. Leo, tras la expulsión de Alemante, vi hablando permanentemente con los volantes, sobre todo con Galeardi, con García, también con Bruna. ¿Terminás cambiándolo a los tres? Los tres volantes. Los tres volantes. ¿Pensás que le costó adaptarse al partido como se presentaba, con un hombre menos? No, no, por eso. Yo los cambié para darle más aire, los que más gasto hicieron. O sea, estábamos los dos puntas bien, la línea de fondo estaba bien organizada, lo que pasa que los que más trajinaban eran Galeardi, García y Bruna. Bruna no estaba mal, estaba bien, pero busqué en Martínez un poco más de administración de la pelota, y es un chico que tiene muy buena media distancia. Estuvo un par de tiros, se fueron afuera. Después de Agliardi lo noté que ya no tenía chispa, había gastado mucho, y cuando un jugador lo tenés en cancha, es importantísimo, pero no estaba bien. Entonces lo reemplazamos por Bertocchi, que es otro jugador que también remata bien, tiene juego aéreo. Y el pibe Faría entró, le dije que quedaba mano a mano, que encare permanentemente, pero bueno, encaró, centro, le hicieron algún foul, pero no reprocho actitud ninguna a los jugadores. Dimos lo que pudimos, en un partido que vino muy mal barajado, y a veces no da tanto lugar de análisis, no hay que hablar del árbitro, bien mal en lo que le parezca a ustedes, yo creo que nosotros tenemos que, como cabeza de cuerpo técnico, yo tengo que acomodar todo rápido, sacar cuanto antes de este partido, nosotros mañana entrenamos, y pensar en el viernes, que vamos a jugar contra un equipo que viene golpeado también, a las 9 de la noche, en una cancha difícil, y estamos preparados para ir, y trabajarlo y ganarlo. Leo, recuerdo que en Berisso dijiste, si perdíamos el primer partido, la verdad que iba a estar complicado, teniendo en cuenta la brecha que hay, que es importante, y teniendo en cuenta también que jugaron de local, ¿es un golpe duro el que reciben hoy? Es un golpe duro, pero nosotros queríamos los 3 puntos, trabajamos, llegamos muy bien al partido nosotros, lo trabajamos para ganarlo, pasa que es lo que te digo, es un jugador alemán para nosotros, es importante el esquema, había encontrado él su posición, estaba contento en esa posición, se perfila para rematar, maneja la pelota, pero ya eso es historia, yo no me puedo excusar en que ya no lo tuvimos, no lo tuvimos, ya pasó el partido, es un golpe, es un golpe, tenemos que sumar ahora en estos dos, que jugamos afuera, y después viene otro rival de fuste, muy difícil, como es Brown de local, y vamos a tratar de ganarlo, primero, no hay que saltear, viene el taller de Córdoba, es un partido importantísimo, y lo podemos ganar. ¿Te sorprende que, con un hombre de más, Sarmiento no buscó el segundo, o tratando de sacar la pelota, de pararse en tu campo, en el campo del equipo, directamente apostar al contragolpe? Es un equipo, Marcelo no te regala nada, se encontró ganando a los 10 minutos, con un jugador más, con jugadores con oficio, creo que nosotros hicimos muchas cosas buenas, con uno menos dentro de nuestras posibilidades, y no, trabajaron el partido, no es que fueron por el 2 o el 3, segundo tiempo prácticamente lo tuvimos en el sector de ellos, trabajaron para ganar el partido, se encontraron de entrada, y con mucho oficio, se llevan los 3 puntos. Leo, se habló mucho de mantener la tranquilidad, además también de la paciencia, ¿pensás que por momentos se perdió eso en el partido? No, no, el partido no es que se perdió la paciencia, cuando viene mal, parece todo injusto, y no es así, yo estoy muy tranquilo, confío en los jugadores, es un equipo, que ha venido golpeado, y habíamos tenido una levantada linda en Buenos Aires, no hay por qué no creer más en los jugadores, simplemente, es un golpe anímico, hay que acusar rápido el golpe, sacarlo de encima, y mañana se analiza con más tranquilidad, voy a hablar con los jugadores, y ver quién es el que mejor está para jugar en Córdoba, que están todos trabajando en igualdad de condiciones. Recién hablaste de lo anímico, ni tan arriba quizás con el 3 a 0, ni tan mal ahí en 12. Claro, en la vida yo soy equilibrado, en la vida hay que vivir con equilibrio, se lo dije a los jugadores, era bueno ganar, ganamos el primero, era bueno ganar este, para recuperar confianza, para que la gente vea que estábamos para ganar, y se nos complicó de entrada, no hay ningún misterio, no hay por qué no creer en los jugadores, esto lo revertimos nosotros, y los jugadores adentro de la cancha. Leo dos cortitas, le hablo al ex jugador y a la persona que vive del fútbol, con la mano en el corazón, si tuviese que sacar una tarjeta hoy en la jugada alemán, hubiese sacado amarilla o roja, esa es la primera, y la segunda, si es una casualidad que Unión haya jugado dos partidos, y que no has ingresado ni un minuto zapata, de la personalidad, de la experiencia que tiene, si es simplemente porque el partido no se dio. No, alemán puede haber cobrado amarilla, que también está mal el gesto del jugador, aunque fuera amarilla, porque fue un poco vemente ahí a los ocho minutos, entonces queda a criterio del árbitro. Chapa, ustedes no vieron la práctica el viernes, yo aún yendo cero a cero, habíamos practicado con línea de tres y el Chapa adentro, no dio el partido después para ponerlo de volante, yo lo hablé con el pirata, le digo lo vamos a matar, porque no tiene para hacer el ida y vuelta, no es que el Chapa para mí está muy bien, va a jugar, lo vamos a necesitar, porque hay muchos partidos por delante, no es que no lo quise poner, por el contrario, me pareció que era exponerlo en un lugar donde no iba a estar cómodo, y quemar crédito no tiene sentido. Pensé que Faría hizo cosas buenas, iba a encarar, por ahí se metía al área, a lo mejor no generaba alguna infracción o penal, y no pudo entrar, pero nada en absoluto con el Chapa. Leo, por lo que pasó hoy, pero también pensando en lo que viene, ¿en algún momento pensaste hoy dentro del partido hacer otro tipo de cambio, recién explicaste los tres cambios que hiciste para oxigenar el medio, ¿en algún momento pensaste en poder cambiar el esquema, sacar un defensor, sumar un delantero? Lo que pasa es que yo lo entrené, cuando se nos metan atrás, habíamos entrenado en la semana con tres en el fondo, y no lo pudimos hacer hoy, porque ellos eran un equipo ancho, que ponían los extremos afuera, entonces si quedás con tres, quedás muy mano a mano, y por ahí te comías una goleada, que no tenía sentido. Entonces buscamos con cautela, tratando de no desequilibrar, nada más, pero yo siempre lo entreno, a mí me gusta entrenarlo, los jugadores lo saben, entrenamos mucho para jugar con tres, es lo que tenemos, y estoy poniendo siempre lo mejor al servicio del hincha de unión, así que que la gente esté tranquila, que vamos a dar todo, no estamos en el fondo, simplemente es un traspié que vino mal barajado, y vamos a salir adelante. Diego, hablaste de la importancia de Brian Alemán en el equipo, no lo vas a tener en Córdoba, por la expulsión, ¿tenés algún jugador similar, o tenés que buscar mucho para encontrar al reemplazante, o quizás cambiar, modificar algo? No, no lo pensé todavía la formación del viernes, posiblemente alguna variante vamos a tener de volante, hay que ver cómo están todos mañana, estamos muy cerquita del otro partido, ya en tres días, en cuatro días estamos jugando en Córdoba, así que eso lo voy a analizar despacito mañana y pasado. ¿Cómo es el día de mañana? Mañana a la mañana. Chicos, buenas tardes.